Buenos queridos padres de familia, nuevamente les da la bienvenida a todos ustedes aquí en el Cine y Martín de la Torre. Es la segunda vez que nos estamos viendo aquí, creo que para todos es un gran problema de salir aquí en el Cine. Vamos a hacer una pequeña representación, a un de unos bailes, a los hijos al día de nuevo. A continuación vamos a escuchar a Vanessa Feli, que le va a decir algo del día de nuevo. Buenos días, el día del 17 de mayo, el calendario ritual señala dos ocasiones para la llegada de los muertos. Cada una de estas es una fiesta de alegría y evocación. Llanto o dolor no existe, pues no es motivo de tristeza la visita por la de los inmunos. La exagerada hospitalidad de los jupicanos es proverbial. Este se manifiesta a la menor provocación, aún más si los visitantes son a sus parientes que han fallecido. Hay que deletarlos y dejarlos al pie de hecho por todo aquello que es de su mayor agrado y asunto, la comida. Desde remotas épocas hasta la actualidad, el baile del Montuorio resplandece en estas foradas nacionales, desde los comienzos vacales o casas públicas hasta los palacios y mansiones. La comida ritual se efectúa en un ambiente brechamente aderezado en el que los vivos y mandos se hacen compañeros. Cada pueblo y región ofrece variados diseños e ideas para este evento, pero todos con la misma finalidad. Recibir y alientar a los invitados y convivir otra vez con morir con ellos. Para continuar, ahora recibimos a los niños del primer año por el Bailable de las Carabellas. Vamos a darles un placer. Gracias. 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 Gracias.